Estamos formando un equipo y está Maradona a un lado, Messi el otro. ¿A quién elegís? Es una pregunta muy hijo de puta esa que acabas de hacer. Eh, bueno. Partido final. Están los dos. ¿A quién llamas? ¿Diego o Leo? Para tu equipo. Al fin me podés hacer una nota. Cuando trabajabas en E-Spiel no me podías hacer nota. Nunca. Iba a ser complicado. La echada iba a ser... Podés hablar. Podés publicar fotos juntos. Podés hacer todo ahora. Podés ponerte like. Había épocas donde somos amigos con Gonzalo, no me podías poner like, no nos podíamos arrobar. Es que, perá. Yo por vos, yo, viste, no tengo drama. Muchas cosas que vos contabas, que llegan desde adentro, yo lo primero que pensaba es, van a pensar que soy yo el que se las cuenta y no. Es más, yo a veces no las sabía. Y me decía, boludo. Alguna que otra merece haber confirmado. Tampoco te hagas el chancurrón. No, porque vos sacás de mentira verdad. Sos inteligente. Sos inteligente para esas cosas. Y ya llegaba con el plato hecho y lo tenía que comer nada más yo. Pero muchas veces ya llegaba desde otro lado. Así que, para que sepan desde ahí. Gracias por la hospitalidad. Estamos de visitante con el equipo y en el estudio de Flavio Azaro para que se pueda ver y se pueda escuchar de la mejor manera. Están buenos, ¿eh? Son cómodos. Pero bueno, vamos a ver si te sentís cómodo en la entrevista. Creo que nunca te entrevisté. Ah, pero hemos hecho cosas juntos en identidad. Y, ah, bueno, claro, en modo entrevista no. En modo entrevista no. Y no es algo nuevo, un ping pong. Pero la entrevista comienza con un ping pong. Y yo voy a mirar cada tanto el celular porque acá hay una guía y yo no me quiero perder de nada. Seguramente, no sé si lo vuelvo a entrevistar alguna vez. Porque ya somos amigos y porque, ¿para qué? Pero por eso no me quiero perder de nada. Si te va bien con las vistas me vas a volver a entrevistar, Gonzalo. Si vos lo hacés por plata esto, no lo hacés porque somos amigos. O vos a mí, ojo, ¿eh? Que hay muchas cosas por contar todavía. El día más triste de tu vida. El día más triste de mi vida. ¿Deportivamente o...? En general, en general. Sí, yo creo que debe haber sido el día que se separaron mis viejos. ¿Vos tenías ahí cuánto? 12 años. ¿Y cómo te llegó la noticia? Me acuerdo que llegué a mi casa y mi vieja estaba llorando y me dijo... Viste que uno no sabe si es el recuerdo de un recuerdo o de lo que te quedó, pero... Mi vieja lloraba y me dijo, tu papá se fue. Una cosa así. Y yo me acuerdo que agarré los guantes de arquero porque tenía gimnasia en la escuela y a veces me gustaba tajar. Y agarré los guantes y me fui para la escuela de vuelta y me fui llorando. Y me acuerdo que llegué llorando a la escuela. Y lo compartí con alguno de los chicos, me acuerdo. Pero insisto, no sé si es lo que mi cabeza reconstruye, pero un poco fue así. Para salir de ahí. El más feliz... Arrancamos tranqui. Esperá. El más feliz... Me vas a hacer llorar. Ahora me vas a preguntar por mi abuelo. Comandico un netsoft que te pregunta por tu abuelo. Y te pinchan de atrás. Ay, digo, en PH me la pasé llorando. Claro. El día más feliz... El más feliz. Mirá, pensé que me ibas a decir rápidamente algo deportivo. El descenso independiente. No, puede, pero no... No es el día más feliz. Es uno de los días más felices, el descenso independiente, sin dudas. Pero en el plano personal debe haber sido el día que me casé, seguro. Ver a toda la gente que te quiere ahí, emocionada. Puede llegar en el plano deportivo o el Racing Campeón 2001 o el descenso independiente. Y en lo personal, el día que me casé o el día que me dijeron que iba a ser el padrino de Lucio, también me emocionó. Te movilizó. ¿Mejor momento periodístico? Este. ¿Este de ahora? Sí, obvio. Este, sin dudas. Este con el canal de YouTube, con la autonomía que genera. Y porque uno, en los medios tradicionales, por más que quiera, tiene jefes y los jefes deciden por uno. O sea, la libertad de hacer lo que uno quiere es impagable y por eso es el mejor. Sí, 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 sí. Es cuando menos te prostituís. ¿El peor? Puede ser en el programa de Fantino, en la radio, que no la pasaba del todo bien. Mirá. Pero a la vez estaba... Vos lo llevás a lo que te pasaba vos, porque si decís estoy en la red con Fantino. No, es que la verdad... Pero bueno, pero puede ser eso también, obvio. No, fue ese el peor momento, porque la verdad, gracias a Dios, siempre tuve laburo. Imagino que alguien que se queda sin laburo siempre va a nombrar el momento en el que se quedó sin laburo. Y siempre fui haciendo cosas que me gustaban. O sea, fue peor ese momento, cómo te sentías en la radio, que cuando te echaron de TIC, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sin dudas. Es que cuando me echaron de TIC, yo me la veía venir y yo ya sabía que iba a tener una fecha de vencimiento trabajando en TIC por cómo soy yo y porque me daba cuenta, porque era un bicho raro. Pero a mí me sirvió, me sirvió para estar dentro del sistema, saber lo que es, que tampoco te vuelve loco. Y me sirvió para ir al Mundial, que en aquel momento, es muy difícil en un Mundial si no vas con un medio importante que te lleva. Hoy en día esto achica las distancias, iguala. En ese momento, ¿cómo te ibas a Rusia si no te ibas con TIC Sport? ¿Quién me iba a llevar? Y cuando me junto con el productor en el 2017, que me dice para ir a TIC, me dice Flavio, está el proyecto del Mundial. Y en mi cabeza fue un... Esto está buenísimo. O sea, estoy un año y medio y me voy al Mundial. Me gustaba. No es que tenía proyectado irme después al Mundial, no. Pero sabía que iba a estar un tiempo y que iba a ir a Rusia. En un momento vinieron y me dijeron, Flavio, peligra tu situación para ir a Rusia, porque yo criticaba a Messi. Y en el canal no querían... El único que podía criticar a Messi era Pagani. Y bueno, el productor de mi programa peleó para que yo vaya. Yo me junté, hablé con el director del canal y le dije al que lo había visto una sola vez, porque la verdad que se manejan raro en los canales de deporte, o por lo menos en TIC Sports. Uno en América tenía más relación con los directores de los canales. O sea, si había una bajada de línea, porque en todos los canales hay bajada de línea, porque hay líneas editoriales, etcétera. Eran más claras y... A mí nadie me había dicho, no le podés pegar a Messi. Entonces me junto con el director y le digo, mirá, por lo menos me hubiese gustado saberlo. Me dijo, no, bueno. Evidentemente vieron que después lo critiqué a Messi, así que... La orden de no criticar a Messi tuvo una fecha de vencimiento. No surtió afecto. Y no, pero si yo siento algo, yo qué sé. Se vayan a la concha de su madre. En eso de sentir algo y ser como sos, ¿cómo defenderías a Flavio Azaro del que dirán? Te doy un ejemplo. Yo te conozco hace mucho tiempo, somos amigos, pero tengo muchos conocidos y amigos que sin conocerte, cuando surge tu nombre o trascendés por algo, dicen, ese pelotudo, ese, no, no lo banco. Y yo trato de explicar y ya llega un punto en el que cuánto más vas a explicar. Lo único que puedo decir, y bueno, quizás si te sentás, lo conoces y vas a comer un día, puede cambiar tu opinión o no, ¿vos cómo defenderías a Flavio Azaro de ese qué dirán? Y pero tiene que ser caso a caso. Claro, pero no, porque es un boludo, porque dijo esto. ¿Qué le dirías a esa persona? Y lo que pasa que, insisto, es caso a caso. Si me dices que soy un boludo por algo que dije que era una boludez, le digo, oye, en ese momento dije una boludez. Todo va a la forma. Y capaz que ahí, capaz que ahí, el tipo dice, ah, bueno, reconoce que dije una boludez. ¿Es un boludo que dice boludeces o no? No es más un boludo, porque todos decimos boludeces. Pero no todos somos boludos por ahí. Pero para mí va mucho en las formas. Y bueno, yo qué sé. Depende quién lo dice. Tendría que ver quién lo dice. Porque la otra es, ¿es así o hace un personaje? La otra pregunta que siempre llega. Yo le digo, es así, Flavio, es así. Sí, o sea, loco o no loco por momentos, no es que actúa. A eso voy. No, 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 no actúo para nada. No soy un personaje. Me hubiese servido ser un personaje porque me hubiese hecho menos mala sangre ante algunas situaciones y lo tomara como un personaje. No, soy así de boludo, para los que piensan que soy un boludo. Escuchá. Y de todo eso del mundo de las críticas, ¿cuál todavía que hoy te llega en un comentario realmente te duele? Te calentás, tenés ganas de mandarlo a la lucha de su madre. Y después capaz se te pasa la bronca. Pero la que más te duele en el momento. Por ejemplo, a mí hoy que una me molesta mucho es, ah, ¿viste? Publico algo y quizás a esa persona no le gustó lo que publiqué. Ah, ¿viste? Por eso te rajaron diez pines. Esa me molesta. Es un golpe bajo. Es un golpe bajo. Porque yo le respondo con tranquilidad después de pasar cinco minutos. Ojalá en tu laburo nunca te pase y nunca te sientas así. Saludo grande. Un día no vas a estar tan tranquilo y le vas a decir... Trato de que no, pero bueno. Y está bien, porque es un golpe bajo. ¿Cuál es el golpe bajo a Flavio Azaro? Y no sientas que lo estás alimentando, ¿no? Capaz sirve para que no te lo digan más. No, 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 no. Es que no, no. Estoy tratando de pensar. No, cuando me dicen vos sos un machista o vos sos un misógino, eso me duele porque realmente creo que tengo aspectos machistas como tenemos todos porque vivimos en una sociedad machista, pero no debe haber una sola mina que laburó conmigo que te diga algo malo, ¿entendés? O sea, malo de verdad, ¿no? Bueno, sí, tengo cosas... Eso me rompe las pelotas. Porque sí, tengo modismos que por ahí tendría que cambiar, sí. Pero cuando me vienen con no, una vez vos declaraste y encima que generalmente cuando te lo dicen ni siquiera lo vieron o vieron un recorte... Es muy difícil de explicar todo en un segundo. No te puedo explicar todo, no te puedo explicar que hablé 45 minutos y me cortaron 15, pero bueno. Esa jugada fue la que más te dolió en tu carrera. Y esa me dolió porque realmente, a ver, realmente es una batalla que no quiero dar, o sea, no, no, no... ¿Y sentiste que te quisieron cancelar un poco? Sí, no, me quisieron cancelar un poco. Lo que pasa que no, no... La cancelación para mí en un punto es propia. Si te quieren cancelar y vos te cancelás a vos mismo y frenás, si no seguís, te ganaron. Me parece muy fascista aparte de eso de la cancelación. Pero, ¿por qué qué es eso? De basta, no tiene que estar más. Pará, no lo consumas de última. ¿Por qué no tiene que estar más? Igual lo entiendo porque son las reglas del juego, pero sí me molesta. Si a mí me putean porque me dicen, no sé, vos criticaste a Messi. Bueno, en su momento lo hice, es una batalla que yo quise dar en algún punto. O vos sos peronista, sos kinerista. Bueno, miles de veces me expresé como tal. Es una batalla que quise dar contra el macrismo, si se quiere. Pero yo no quiero dar una batalla contra las minorías, bajo ningún concepto. No tengo absolutamente nada. Entonces, es así. Es un ring que me quisieron subir o que por ahí, por algún error, porque uno puede cometer un error expresándose, me subí, pero que no era mi intención. Entonces, ese sí me duele. Porque realmente no tengo absolutamente nada. Si no, me haría el boludo y me pondría en la vereda de los que sí tienen algo. Porque hay un montón de gente que sí tiene algo de verdad. Yo no tengo nada contra las minorías. Al contrario, yo siempre fui contra los poderosos, no contra las minorías. No me caractericé por ir contra las minorías. Me hubiese ido bárbaro si hubiese ido contra las minorías. Pero fui contra los poderosos, generalmente. Cuando decís que te cambio de frente, no que querés ser, que vas a ser presidente de Racing, ¿lo decís en serio? Porque hoy, siendo tu amigo y siendo sincero, es imposible. No es imposible. Hoy, en una selección, el año que viene, decís que es posible. Sí, obvio. Yo qué sé. El año que viene sería imposible porque no tendría la plata para poder presentarme. ¿Cómo se puede dar vuelta tu relación con el hincha de Racing? Pero es una media verdad que los hinchas de Racing piensan. No todos piensan lo mismo. No todos piensan lo mismo. Vos te juntás con hincha de Racing que putean a Blanco. Ponés hoy una cámara en la puerta de la cancha de Racing y putean a Blanco. El otro día lo comprobé y Blanco fue el mejor presidente de la historia de Racing. Moderna. De los últimos 50 años. Entonces, putean a todos. Vos te pones ahora en la puerta y vas a encontrar gente que putea. Una elección la ganás con 4.000 votos. A Blanco, en definitiva, lo critican o no, lo putean o no, por gestión positiva o negativa. En este caso, vos tenés que dar vuelta. Y a mí me putean por pensamiento. Claro, por cosas que hiciste. Por dichos, por pensamiento. ¿Crees que se puede dar vuelta esa? Pero, a ver, tampoco pretendo que me quieran todos. Por supuesto que si yo el día de mañana quiero ser candidato a presidente de Racing, tendría que tratar de que todos los que no piensan parecido a mí de última me entiendan por qué pensaba eso o por qué dije eso. Pero tampoco pretendo que me vote el 99% de la gente. El día que yo quiera ser presidente de Racing voy a ir a fondo y me voy a preparar durante años para decir, loco, voy a ser presidente de Racing. No lo voy a decidir dos meses antes de una elección, no. Y también dijiste, conmigo ganamos la copa sí o sí. Son pequeños rasgos egocéntricos que tengo, pero que también en parte siento que... Pero más o menos viste el terreno y sabes por dónde hay que ir, ¿crees? Voy a dejar todo lo que haya que dejar para ganar la copa. Es como decir, como un objetivo lo digo. Copa Libertadores, Racing o un nuevo descenso independiente. No, bueno, pero eso es... Yo ahí no coincido con... Vos dijiste el otro día otro descenso independiente o me equivoco. Es que es hermoso que se vaya a la vida. Pero ya se fue una vez y Racing todavía no lo vimos ganar la copa. Y si se llegan a la copa, dejan de existir, Gonza. Pero si Racing gana la copa, también van camino a... En todo caso. El bien de un club, yo creo que le hace mal al otro. De verdad, Gonza. Eso. Yo disfruto mucho más cuando pierde independiente que cuando gana Racing. No lo puedo cambiar. O sea, amo, amo... O sea, no sé, disfruto. Tiene que ver el criarse en Avellaneda para eso. No sé, disfruto. El sufrir de chico que te carguen y ahora... No sé qué será. Pero es muy probable que si Racing gana la copa Libertadores ese proceso de tu rival descendiendo el año en la B o dos A, es impresionante, boludo. Te levantás todos los días contento. ¿Alguna vez te pasó que tu viejo te dijera, porque creo que es el único que comparte apellido con vos, ¿no? Una cuestión obvia. En realidad vos lo compartís con él. No, bueno, y está toda la familia de mi papá, mis tíos. ¿Alguna vez te pasó que te dijera, no, fui a hacer un trámite y cuando dije a Zaro recibí quizás el repudio o no por alguna anécdota así, por el estilo? No, me putearon yendo a renovar el DNI por ser a Zaro, te dijo Oscarcito. No, 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 no. Primero que creo que mi viejo no me lo diría, porque lo cagaría a trompadas, salvo que sea una mujer, o lo o la mandaría a cagar. Pero no, no. Hay mucho mito, Gonza. Acordate que a vos te va a empezar a pasar porque ahora te van a empezar a putear, más después de lo que dijiste con el papu y todo eso te van a empezar a putear. Bienvenido. Acordate que una cosa es la verdad de la vida, la calle, y otra cosa es Twitter, y otra cosa es Instagram. No es verdad, la gente no te putea, la gente es buena onda en general. Sí, obvio que va a existir alguien que no va a pensar como vos y te va a gritar algo, pero no, 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 no pasa, no pasa como la gente cree. La persona más difícil. No, no pasa, no pasa porque es mentira que la gente en general es mala. En general la gente es buena. Yo me he cruzado con mucha más gente buena que mala en la vida. Hace un repaso, si vos tuvieses que nombrar, dale, nombrá gente que conociste y es mala. Cuatro, tres. Y el que llamó al canal para limpiarme es malo. Bueno, uno, mirá, uno. Y que por ahí no es malo, tuvo una mala acción. Sí, es verdad, a veces una sola acción, en este caso creo que es malo, pero no importa. Bueno, pero ves, y nombrá gente buena. Acá ya somos, yo veo tres. En general la gente es buena, lo que pasa es que se adoptó como, que yo lo veo hasta como en un punto saludable, como vamos a meter toda la mierda en Twitter. De última, dejamos toda la mierda en Twitter y no convivamos con toda esa mierda. Pero no, 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 no pasa nada. Por supuesto que hay momentos donde por ahí estás sensible por X motivo y ves una putead y te duele, que no tolerás más nada. Ni siquiera tolerás un, sos un crack, no querés más nada, querés, no quiero ser ni un fenómeno, ni un valiente, ni un cagón, ni un hijo de puta. No quiero ser nada, quiero ser un común, pero bueno, no, 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 me hubiese puesto un almacén. Hablando de sensibilidad, ¿qué hace llorar a Flavio Azaro? ¿Qué te hace llorar? ¿De alegría o de tristeza? De tristeza. ¿Y de tristeza? Y bueno, si me pongo a pensar en ese día que se separó mi viejo, capaz que me pongo a llorar. Si me pongo a pensar en que no, en que no pude despedir como a mí me hubiera gustado a mi abuelo, me puede llegar a, a sensibilizar. ¿Tu abuelo Manuel, el de Huilde? Sí, a mi abuelo de Huilde. No sé, bueno, no, 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 esas son las cosas que por ahí en este momento me hacen, me hacen sensibilizar o ponerme sensible. Relacionado a lo familiar siempre, imagínate. Sí, 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 relacionado a lo familiar, relacionado a lo familiar, que en definitiva es lo más importante. Lo que te moviliza. ¿Alguna vez te pasó que te mande un mensaje a alguien de ESPN y te diga afloja un poco, por favor, no banco más que me critiques? De buena onda, te lo digo. No. Y que hayas aflojado o no. De ESPN no. Una vez me mandó un mensaje en Nero Bulos y me puso vos sos un vigilante hace como dos años, un año y medio. ¿Por qué tenés que decir de qué cuadros son, eso de vigilante? Le dije, monstruo, si vos mismo dijiste que sos de boca, se te escapó. Ya está, no te calenté. No, pero está mal, bueno, y terminamos hablando muy bien en la charla, o sea, no es que terminamos en malos términos. Yo tengo la info de que hubo uno más. ¿Que me escribió 10pien? Sí, ahora no está más, pero no sé si llegó a hablar directamente con vos, pero intentó el acercamiento. Seba Domínguez. Ah, no, Seba Domínguez me cruzó por la calle. Ah, directamente. Seba Domínguez estábamos, ah, y por intermedio de CXer también. Una vez viene CXer un amigo. No me gustaría que me cruce por la calle Seba Domínguez se enojaba. y ahora te cuento, ahora te cuento, estuvo muy bien. De hecho, me cayó bien a partir de ahí lo que hizo. Un día me escribe CXer y me pone, que es un amigo que tenemos en común con Seba Domínguez, che, Seba está preocupado porque no le gusta que lo critique, porque no, no, él no anda en la operación esa No quiere entrar en esa, del día y vuelta. Claro, le digo, bueno, ya está, yo qué sé, no sé, le contesté como diciendo, bueno. Está dentro del sistema, o sea, o almorzando o desayunando en Palermo con un amigo y pasan cuatro o cinco en bicicleta, ¿viste? ¿Viste eso que van de amanadas en bici? Y me dice, ¡Azaro! Y yo estaba, ya estaba mirando la amanada y era Seba Domínguez de acá a cinco metros. Sí. No me critiquen más que ya me fui de 10 pies, me pone. Le digo, no, todo bien, Seba, una brava, loco, chau. Así, ¿entendés? Y en ese momento dije, estuvo bien el chabón, porque lo, 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 lo. Por la buena, además. Sí, buena onda, buena onda. Si no hubiera ido por la buena. ¿Qué? Si me hubiera venido a buscar para pegarme. apretarte en cierta, lo hubieras seguido criticando, no, no por miedo, ¿eh? Eso cómo lo tomás. Pero cómo sería una piña. Si te dice no me critiques más porque la verdad estoy cansado, vamos a ir a las manos, si no. Más allá de lo que te pase en ese momento, ¿eso te amedrentaría para el futuro? Decir, bueno, por la duda no me pego más, no te van a agarrar más piñas o seguir siendo libre con tu opinión. No, no, no creo que porque me diga te cago a trompada, frene. O sea, si me da argumento válido, te cago a trompada, no me parece un argumento válido como para no criticar a alguien. Si una persona viene y me dice, me duele lo que decís por esto, por esto y por esto. Y yo tampoco que pienso que es un hijo de puta en este caso. Te llama mañana el pollo vinuelo y te dice, la verdad, Flavio, ganaste vos. Por favor, no me nombres más, me hace mal con mi entorno, no lo soporto. Lo analizaría. Tengo que estar explicando a mis hijos por qué vos me pegás, porque consumen, estoy especulando con esto, no estoy diciendo qué pasó ni mucho menos. Está bien. ¿Pararías? Porque cierta parte hoy te da de comer también eso. Sí, obvio. El criticar al sistema y bueno, el pollo vinuelo es como la cara máxima. No, lo que pasa es que el pollo vinuelo es mala persona, entonces es diferente. Aunque te llame pidiendo súplica. Y lo que te hizo a vos es de mala persona. No, 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 no. Le diría, seguí comiendo pizza. Y agarrá la pizza con una sola mano, boludo, que con dos manos la agarran los nenes de cuatro años. Ahora está con que quiere mostrar la mano todo el tiempo. Para terminar, te voy a ir nombrando gente y vos tratá de definírmelo. ¿En una palabra? O si querés un poco más. No me hagas una palabra porque después decís dos y te habían dicho una palabra, te dicen. Y yo cuando miro esos cuestionarios dije, qué jodos, qué boludos. Pueden ser más de dos. Resumidamente, si tenés una, decís una. Diego Milito, un excelente jugador para Racing, fue muy importante. Como dirigente se tomó atribuciones que no debería tomarse y si quiere hacer política en Racing, que se postule. Que no haga política desde un cargo técnico. Pago. La política en los clubes es sin ganar plata. Juan Cruz Ávila. Un tipo muy inteligente con muchos contactos y que hoy por hoy maneja un canal que para mí hace mucho daño. Después, en lo personal, me pareció cuando trabajamos juntos de que tenía formas muy feas, maltrataba bastante. Quizás cambió, no sé, hace 10 años que no comparto laburo con él. Yo laburé con él hasta el 2014, creo, 15, en el show del fútbol. No tenía buenas formas y era bastante maltratador como jefe. No lo conozco más que eso. Alejandro Fantino. Uf, un muy buen conductor de televisión y de radio con el cual compartí un momento donde la pasé muy bien y un momento donde la pasé muy bien. Mal. Hoy por hoy una decepción periodísticamente que puede cambiar eso siempre y cuando él decida en algún momento hacer lo que dice que hace pero no hace. Carlos Tevez. Un mentiroso. Un mentiroso total. Juan Román Riquelme. Un amigo. Un amigo con el cual desgraciadamente tengo que convivir con esto de tener que hablar sobre él de su labor. Y sí, yo se lo dije cuando, antes de que sea dirigente de Boca, yo le dije para mí lo peor que nos puede pasar en esta relación que generamos es que vos seas vicepresidente de Boca. Primero, vamos a lo más amistoso porque nos vamos a ver menos. Segundo, porque voy a tener que criticar lo que vos hacés. Por supuesto que, como te considero un amigo y creo que tenés buenas intenciones y conozco más que la gran mayoría lo que vos hacés, voy a tener más información, voy a poder respaldar ciertas cuestiones que otros no porque no llegan a vos. Pero es una situación que hubiese preferido que no suceda, ¿entiendes? Y además porque fuera de joda a mí me resulta mucho más cómodo ser crítico que ser condescendiente. Y cuando vos decís que una persona tan relevante, si no la más relevante de la Argentina en términos futbolísticos de acá, del fútbol argentino, seguro, es el tipo más importante. O sea, sacando a los jugadores de la selección, hablo de acá. El tipo más importante, el tipo más nombrado en la Argentina en el medio deportivo es Enrique Elmes y vos hacés una búsqueda. Por supuesto que cuando vos decís soy amigo y apoyo muchas de sus decisiones, van a creer que todo lo que decís es por eso y van a creer que cuando lo criticás, ah, lo critica porque... No, no, yo cuando digo Boca es un desastre, a Riquelme no le gusta que yo diga eso o te pensás que a él le gusta. No, no le gusta nada, pero yo no puedo dejar de lado mi labor periodística ni por una amistad. Yo te lo conté a vos, lo sabe mucha gente porque lo cuento, yo soy amigo del Papu Gómez. Para mí sería mucho mejor que el Papu Gómez no juegue en la selección argentina ni vaya al mundial como periodista porque ¿cómo hago después? Es difícil, ¿entendés? Pero bueno, lo conozco de los 10 años, jugamos juntos, chicos, ¿qué voy a querer? Que le vaya mal, ¿no? Quiero que le vaya bárbaro, pero como periodista es una situación de mierda. Lionel Messi, el mejor jugador de la historia. Sí. Y sí. O sea, para mí lo que le faltaba para ser el mejor de la historia era rendir como rendían los clubes o en el club, porque en el club que rindió fue en el Barcelona. Estamos formando un equipo y está Maradona a un lado y Messi el otro. ¿A quién elegís? Es una pregunta muy hijo de puta esa que acabas de hacer. Eh, bueno. Partido final. Están los dos. ¿A quién llamas? ¿Diego o Leo? Para tu equipo. Es una buena pregunta porque yo hasta hace un tiempo te hubiera dicho Maradona, pero porque veía que Messi con la selección no jugaba igual que con los clubes. Lo que yo vi de Messi en este Mundial casi que no lo vi de ningún otro jugador. Yo a Maradona no lo vi jugar. Yo nací en el 85. Vi videos, por supuesto, 100 millones de veces, pero no es lo mismo. Yo lo que vi de Messi en este Mundial solamente se lo vi hacer a otra escala, por supuesto. A Riquelme en Boca. Ah. Ser tan determinante. Claro, tipo, a Francescoli en alguna época de River. Me estás evadiendo la pregunta igual. Tenés que elegir a uno, ya está, ya empieza el partido. A Messi, a Messi. A Messi. Hoy elijo a Messi, pero porque creo que el pibe superó algo que no podía superar porque yo no coincido con lo que dicen Messi siempre jugó igual, Messi siempre fue igual. Si siempre fue igual y siempre jugó igual es un mediocre porque todos avanzamos, mejoramos. Es una estupidez pensar que Messi es el mismo ahora que en el Mundial del 2010. ¿Te das cuenta de que el pibe hoy asume responsabilidad que antes no asumía? Le queda cómodo. Maduro o... Pero yo vi en este Mundial otro jugador que en el de Rusia. O sea, Rusia fue un antes y un después, creo, porque después de ahí el pibe en la Copa América jugó mejor, en la otra Copa América que Argentina salió campeón, en el partido contra Colombia se hizo cargo del equipo. O sea, no es el mismo futbolista. Para mí ahora es el mejor jugador de la historia porque se consagró en la selección y en los clubes. Coscu. Que también, para cerrar, porque es un tema lindo, Messi, Maradona, son distintas épocas también. Y eso hay que decirlo. Pero no para abrirse de gambas y no querer contestar porque ya te contesté. No es lo mismo el fútbol de ahora que el fútbol del 60. Del 80, a Maradona lo cagaban a patadas, boludo. Yo veo partidos donde a Maradona, digo... Se iban a lesionarlo, básicamente. No puede ser lo que le pegaban. Por supuesto que de Maradona vimos más videos que de otros jugadores. Y por ahí ni los amonestaban. Yo vi partidos en el Napoli donde lo mataban. Ahora a los jugadores se los cuida más, los árbitros son más rigurosos. Bueno, de Barcelona le rompen el tobillo y se queda afuera y ahí un poco... Bueno, lo iban a buscar, era otra historia. Maradona tenía otra manera de ser, ¿viste? Más pendenciero. Messi es un tipo que... No encontrás gente que te hable mal de Messi. De Maradona sí encontrás gente que te habla mal. De Messi pareciera, boludo. Fijate que lo del holandés fue una pelotudez. Andá para allá, bobo. Fue una pelotudez. fue una calentura de partido. Un día normal de Diego, digamos. Diego, Diego. Un día normal de Diego. Un día normal de Diego con un pibe que le vino a traer el desayuno y se lo trajo caliente y él la quería fría, la leche. Andá para allá, bobo, le hubiese dicho Maradona. Y Messi es otra característica. Es un pibe que debe ser mucho más tranquilo con sus cosas buenas y sus cosas malas. No estoy diciendo que es un monje tibetano. Pero son distintos. ¿Coscu? Y Coscu, yo qué sé, no lo consumo. Las pocas veces que lo consumí no me pareció interesante. No le escuché nunca nada, nada interesante. Nada. Ni un concepto. O sea, lo vi dos o tres veces que fue a AFA TV en el Mundial que estábamos con Toto mirando todo. Mirábamos los 24 horas del día cosas porque aparte vivíamos al revés. Y lo vi en un par de reacciones a él porque Carrosa me decía no, miralo, a ver si... no me deja nada, ¿viste? Cuando decís no, 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 no. Bueno, pero se ve que hay menores que chicos de 16, 15, 14 que se sienten identificados porque dice palabras raras. Yo no creo que nadie con un grado de madurez pueda pensar que lo que dice ese pibe es inteligente o interesante, pero seguramente va a haber un montón que piensan que lo que yo digo no es interesante. Igual, Coscu, si querés estar en el ciclo de entrevistas invitado. Sí, 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 por supuesto, Coscu, no te la va a dar la nota pero sí, mirate. Y la última, Carmencita, tu vieja. Es una genia, mi vieja es una genia. ¿Por qué? Y porque a su manera trató... Hay que ser la mamá de Flacasaro, ¿eh? Sí, también hay que ser el hijo de Carmencita y porque es una mina que es todoterreno, ¿viste? Siempre a mi vieja, seguro todas las madres son iguales, vos pensarás lo mismo de tu mamá, pero mi vieja fue siempre incondicional a pesar de haber cometido sus errores, fue siempre una madre muy presente, muy atenta, muy pasional, una luchadora, por el momento fue madre y padre con todo lo que eso significa, porque bueno, cuando te conté hace un rato que mis viejos se separaron, mi viejo en algún punto tuvo una época para mí un poco... ¿Ausente? No sé si la palabra es ausente, creo que no supo cómo manejar ciertas situaciones, por supuesto que tampoco mi vieja se lo hizo fácil, pero... y tampoco es fácil separar sin tuyo y dejar una familia en los noventas, no es lo mismo de separarse ahora que, ay no, bueno, ahora te separás, viste, cuatro días con uno, cuatro días con otro, tenemos la ropa, ¿sabés lo que era separarse en los noventas? Mi viejo tenía que entrar con tres y taca a mi casa para ver si podía hablar, chale con tibala, pero Carmencita la uno, la uno, la uno total, cuesta, viste, la relación madre-hijo es una relación que tiene amores y odios a veces también, porque a uno pasa, le pasa también de haberse sentido agobiado, haber sentido, pero a los 37 años después de tanto análisis también que me hice, tanta terapia, llego a la conclusión de que no hay nada que haya hecho ni dicho mi mamá que sea imperdonable o injustificable, siempre pensando, haciendo lo que podía y con mucho amor. Y para cerrar, esto nunca se hizo, Flavio Azaro es, si tuvieras que definir, un tipo sensible, apasionado y que todo el tiempo está intentando revisar lo que hace con inquietudes. ¿Bien? ¿Cómo la entrevista? Sí, sí, sí. Me hiciste titubear un poquito porque pensé que me ibas a preguntar 4-4-2, Pablo, que te escuchaba que hablabas en ESPN, las zonas calientes, si juega Mura o Pichu, si había entrenado Pichu por la mañana, si pasó el peso. Igual yo sabía que vos ibas a durar poco ahí, a la larga o a la corta te ibas a aburrir porque a los 6 meses todo el mundo te decía qué bueno vos, ya que estás ahí, yo ya te veía que vos decías pero me aburro, yo me acordaba de eso. Además llegué a buenas cosas como medio rápido y es como que después salvo que me bajaron. Y bueno, pero... La viste venir. Es que vos sos un tipo crítico y ahí los críticos, viste, es como dice ataque, los buenos mueren, ahí los buenos mueren, perduran los que saben hacer equilibrio. Los grandes chupadores de Happy, diría Duca. Flavio Azaro, abrazo grande.